Queridos y queridas, hoy les tengo un flashback diferente. Hace poco me adentré al archivo histórico de Relaciones Exteriores de Ecuador buscando resolver cómo eran las relaciones entre Ecuador y la desaparecida Checoslovaquia. Y para mi sorpresa, la respuesta fue una mezcla que involucró guerras, refugiados, comercio y una tortuga galápagos. Mi nombre es Domenica Sotomayor, soy historiadora y te invito a revisar este capítulo de la historia conmigo. Gracias a Checuspol, Sociedad Checoecuatoriana de Cooperación, por auspiciar el flashback de hoy. Si te interesa saber más sobre cómo se relacionan estos dos países, te invito a seguir a Checuspol en sus redes sociales. Quédate hasta el final para conocer cómo puedes ganar una cena checa. El comercio entre Checoslovaquia y Ecuador ha tenido sus altos y bajos, entre otras cosas han estado marcados por guerras y diferentes perspectivas sobre la política. En el siglo XX, las relaciones comerciales entre ambos países presentaron un auge en la década de 1930. Los productos que exportó nuestro país a la entonces Checoslovaquia entre 1935 a 1937 eran cacao, que era el producto estrella, tagua, café, arroz, cueros vacunos, sombreros de paja toquilla, látex natural, entre otros. Para ese entonces, las exportaciones en comparación con las importaciones estaban equitativas. Es decir, ambos países se beneficiaban de manera pareja. Algo en lo que ganó más Checoslovaquia fue cuando nuestro país le envió dos tortugas galápagos para el zoológico de Praga en 1948. Y según la página oficial del zoológico de la capital de República Checa, en este lugar todavía existen tortugas galápagos. ¿Sorprendido? Al revisar el archivo de la Cancillería de Ecuador, encontré varios documentos que evidencian el interés de ambas naciones para afianzar y expandir los acuerdos comerciales, por ejemplo en 1936 cuando la Cámara de Comercio Checoslovaca-Latinoamericana invitó a que las buenas casas de exportadoras ecuatorianas envíen muestras de sus productos para ser exportados. Y en 1937 la Cancillería ecuatoriana presentó el proyecto de Tratado de Comercio entre los países en cuestión, el cual al parecer se ejecutó, pero por una comunicación posterior se conoce que Checoslovaquia no estaba conforme y a su criterio Ecuador se había beneficiado más que la nación europea. A pesar de esto, las relaciones comerciales y diplomáticas entre ambos países se mantuvieron. Aunque la historia es enredada porque entraron en consideración la Segunda Guerra Mundial y las afiliaciones políticas. Para ponerte en contexto, debo retroceder un poco. Checoslovaquia nació en 1918, a partir de la desaparición del Imperio Austro-Bungaro después de la Primera Guerra Mundial. El país centro-europeo tenía diversidad étnica, en la que constaba una importante población alemana que durante la década de 1930 tuvo simpatía con el Partido Nacionalista Obrero Alemán o Nazi. Para no alargar mucho el tema, en 1939 los nazis invadieron Checoslovaquia y se mantuvieron ahí hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Considerando esto se puede entender que algunos países tuvieron reservas en asociarse con Checoslovaquia, aunque Ecuador sí lo hizo. En flashbacks pasados te he contado casos de personas checoslovacas que hicieron de Ecuador su segundo hogar tras huir de la guerra. Desde 1935 Checoslovaquia mostró interés en conocer el estado de colonias de migración establecidas en Ecuador. Y en 1940 se estableció una colonia checa en Ecuador, que 5 años después en su punto máximo llegó a acoger a 400 personas. Las historias de migración checas ecuatorianas son varias, déjame contarte las más sorprendentes. En los albores de la guerra de 1941 entre Ecuador y Perú, nuestro país adquirió una asombrosa cantidad de armas de Checoslovaquia. Estoy hablando de 30 mil fusiles, 750 ametralladoras y 5 millones de cartuchos, por los cuales quedó debiendo dinero durante por lo menos dos décadas. Pero antes de esto, en 1938 Robert Bartuch, representante de la empresa de armamento con la que se endeudo Ecuador, vino al país para llegar a acuerdos para salvar la deuda. Bartuch consiguió un acuerdo con el gobierno de Ecuador en el que se reconocía el impago de la deuda, y en compensación se ofreció la acogida de decenas de familias de refugiados políticos, bajo condiciones especiales. A finales del año, Ecuador acogió a 42 familias de refugiados. Desde 1943 a 1949, la Cancillería ecuatoriana recibió peticiones de Checoslovaquia para que acogiera a los ciudadanos que huían de la guerra. En una de esas comunicaciones se pidió que nuestro pequeño país diera pasaportes a judíos checoslovacos para que de esta manera escapen de una posible muerte a manos de los nazis. Así que podemos decir que Ecuador probablemente salvó algunas vidas del holocausto. Ya para terminar, revisemos brevemente cuándo se enfriaron las relaciones diplomáticas entre Checoslovaquia y Ecuador. Esto sucedió en 1957, aparentemente por la inconformidad con la política de la URSS, que intervenía en el país desde 1948. En este contexto, la derecha ecuatoriana encabezó una campaña contra Checoslovaquia y sus relaciones con Ecuador, lo que llegó a su escala máxima cuando en 1962 el presidente Carlos Julio Arosemena Monroy interrumpió las relaciones con Cuba y Checoslovaquia, en este último caso durante seis años. Ecuador y Checoslovaquia comparten una rica historia de colaboración y acuerdos que nos dejan ver cómo se trazaban las relaciones internacionales en el siglo pasado. Queremos saber qué te pareció este flashback y cuál fue el dato que más te sorprendió. Para conocer más datos como los de este video, te invito a seguir las redes sociales de Checoslovaquia. Además, si quieres ganar una cena checa y estás en Guayaquil, Cuenca o Galápagos, debes seguir estos pasos. 1. Seguir la página de Checoslovaquia en Facebook. 2. Compartir la publicación del flashback que va a estar en esa página. 3. Comentar, vine por ver. El sorteo se realizará el 9 de febrero. ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte!